Amigos, gracias por compartir estos minutos conmigo para hablar de algo que me parece importante, porque a veces tenemos un concepto muy diferente de lo que es el fracaso. Así, fracasé y pensamos que acabó todo. Y no nos damos cuenta que muchas veces del fracaso nacen las mejores ideas, la oportunidad y el éxito. Y vamos a conocer historias como esta, de la mano de Unifrance. Quiero saludar a Giomara Zambrana, que está con nosotras. Hola, ¿cómo estás, Giomara? Qué gusto tenerte. De verdad, es un placer conocerte. Bienvenida. Te saluda Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Buenas tardes. El gusto y placer es mío. Gracias por el espacio y gracias por presentar de manera muy cabal lo que nosotros queremos hacer con estos eventos. De verdad, Giomara, a veces uno tiene una idea de que he fracasado y ahí acabó absolutamente todo. Pero no entendemos que tal vez ese fracaso puede ser una oportunidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tuvimos el tema de la pandemia, mucha gente vio en medio de la crisis una oportunidad de negocio, de crecimiento. Y ahora podemos entender con este concepto mucho más amplio, ¿verdad? Así es. Lo que queremos con estos eventos, que en realidad son una marca internacional, una franquicia que se llama Las Noches de Fracaso, o los Fuck Up Night en inglés, como ellos le denominan, es romper con ese paradigma de que equivocarse, cometer errores, es malo. Y que por el contrario, todo nos tiene que salir a la perfección, no tenemos que cometer errores. Porque en realidad la vida ni siquiera es eso, ¿no, Priscila? Para aprender, todos nos hemos equivocado, hemos metido la pata. O sea, eso es parte de la vida y eso es algo muy normal que deberíamos mostrarlo de esa manera también. Hasta para manejar bicicleta, mi querida Giomara. ¿Cuántas veces nos hemos caído? Hemos tenido, no sé, a mí me ha tocado las canillas verdes muchas veces, ¿no? Pero así hemos aprendido y lo que bien aprendes nunca te olvidas. Y es verdad. Ahora, cuéntanos un poquito, por favor, ¿cuál es la finalidad específica y hace cuánto tiempo que se hace esta actividad? En realidad, los Fuck Up Night iniciaron en el 2012 en México. Fue una reunión de emprendedores que empezaron a contarse sus penas en un bar, en un restaurante. Y luego se fueron agrupando más gente, bueno, invitando a los amigos de los amigos. Y luego se les ocurre la idea de hacer esto un movimiento global, mundial. Nosotros tenemos la franquicia como Instituto de la Mujería Empresa de Unifran desde el 2017. Pero los empezamos en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, ya desde hace tres años empezamos a hacer estos eventos en Cochabamba. No son en cantidad muy frecuentes, pero sí nos aseguramos de la calidad. Te hablo de dos a tres eventos en el año que organizamos para que los emprendedores, los profesionales, las personas que están cursando una carrera, no necesariamente ser emprendedor, puedan también empezar a hablar de las metidas de pata, del error, en este tipo de dinámicas que son bien descontraídas. Lo hacemos en bares, en restaurantes. No es un auditorio, no sé yo, universitario. Si bien nosotros venimos de una casa superior de estudio, lo que tratamos es llevarlo a ese lado, que sea abierto, que sea inclusivo y que hablemos del error. ¿Pero para qué? No es que tampoco queremos endiosar el error y que ahora todos fracasemos y hay que fracasar y demás. No, 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 sino para hablar de esto que sucede en el emprendimiento, porque el que emprende no sabe a lo que se mete y es la verdad, por eso se llama emprendedor, emprendedora. Normalizarlo y contar esas mentiras de pata, esos socios que elegiste mal, ese dinero que invertiste y no debiste, esa mala decisión que tomaste, que te lanzaste de una vez a tener tu NIT sin siquiera tener bien claro tu modelo de negocio. Te estoy hablando solo de algunos ejemplos. Sí. Y que se lo podés compartir a otro para decirles, por favor, miren, esto nos pasa todo, ustedes por favor tomen en cuenta eso, porque también fracasar cuesta caro, no es que sea barato, no lo hagan o conversemos sobre esto. Es una oportunidad de tener contacto, generar una red de networking y de hablar en torno a eso. Claro, y de aprender de los errores de otros, al final son experiencias, ¿no? Es como cuando se pone un grupo de amigas o amigos y hablar y compartir algunas experiencias de cómo es ser padre, cómo criar a los hijos, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, cómo deja el chupón mi bebé o esto. Es lo mismo, solo que con tu agüita más grande que es tu emprendimiento. Esa es más o menos la idea que entiendo se quiere compartir. Ahora, ¿qué características tiene que tener un speaker de fan? Bien, nosotros inicialmente seleccionábamos a los speakers, pero ahora hemos abierto una convocatoria a nivel nacional porque tenemos FACAP Night en El Alto, en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba, en cuatro ciudades, para que los emprendedores, profesionales o no, pero que estén emprendiendo o tengan una empresa, porque también es válido, puedan contar sus historias. Entonces, abrimos esta convocatoria y nuestro perfil por lo general son personas a partir de los 26 años para arriba que tengan una historia de fracaso que contar, pero por supuesto relacionada a lo laboral, al emprendimiento, no a la vida, vida personal, ¿no? Y la temática es abierta, puede ser temática desde arte, gastronomía, periodismo incluso, publicidad. La temática, como te decía, es muy variada, startups, emprendimientos tradicionales. Lo que importa es la historia, más que el tema o la temática y las ganas que tiene esa persona de compartir eso. Porque a veces hay historias muy buenas, pero las personas no están listas para contarlas. Quizás tienen una herida todavía en torno a ese tema o aún no se sienten seguras como para hacerlo. Entonces, lo que nosotros les decimos es que se animen, que sean parte de la comunidad, que empecemos a contar esas historias para normalizar el fracaso y para que otros puedan aprender de esas situaciones que ellos vivieron. Esta última edición se ha denominado Startup Down y se tuvo tres speakers. ¿Qué resaltas de cada uno de ellos sobre su participación? Bueno, en realidad, como bien decías, en esta ocasión nosotros hablamos de las startups, o en español, que son empresas emergentes que ahorita están tan en boga, ¿no es cierto? Las empresas unicornios. Este evento nosotros lo tenemos pensado justamente para el jueves. Ya tenemos todo el aforo lleno porque hacemos un preregistro para garantizar la calidad del evento. Y estos emprendedores, emprendedoras, tienen algo en particular. La mayoría de sus emprendimientos son de base tecnológica, ¿no? Los startups, por lo general, son de base tecnológica, pero esto no es un requisito que sí o sí tienen que ser emprendimientos tecnológicos. Y es bueno visibilizar esto en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué resaltaría de ellos? Por ejemplo, Daniela García, ella es la directora ejecutiva o CEO, como le llaman ahora, de Elemental. Ellos son una academia que enseña sobre habilidades de matemáticas, tecnología, arte, STEAM, como le llaman ahora, a niños y adolescentes, ¿no? Y ella también ha recibido un premio del MIT, que es justamente una institución que apoya todo este tipo de emprendimientos a nivel mundial como una joven talento, ¿no? Entonces, lo que me gusta de esto, y lo vuelvo a enfatizar, es que a veces los ves arriba, por eso es startup, ¿no? Arriba, en realidad no saben cuántas veces han tenido que tocar el fondo o el piso para llegar ahí. El otro es Mauricio Barrera, él es CEO en Easy Soluciones Digitales. Ellos brindan un servicio de facturación también electrónica y son soluciones digitales en torno a este tema financiero. La otra persona es Diego Pardo Valle, él está justamente en SCO Ciudad Data, La Paz Limpia, que tiene un emprendimiento justamente en torno a la sostenibilidad. Y finalmente hay un cuarto que nos ha confirmado recién, porque me mencionabas tres, que es Esteban Eid, él es CTO y co-founder, como le llaman ahora, o co-fundador, ¿no? Los CTO son los gerentes de tecnología de Ultra. Ultra es una startup muy famosa, en su tiempo estuvieron abocados al tema inmobiliario de ofrecer compra y venta de inmuebles a través justamente de una plataforma de internet. Entonces todos capísimos, han recibido fondos de afuera, quizás no los conocen, no los conocemos en Bolivia, no todos tendríamos que conocerlos, pero es importante para los jóvenes y los adultos que están emprendiendo en esto, que se encuentren con ellos y que si están haciendo algo parecido, tengan estos espacios para poder conversar, conversar con ellos. Las siguientes versiones, ¿dónde se van a llevar adelante? Tenemos en Cochabamba, en realidad tenemos cerca de tres eventos por ciudad, son cuatro ciudades, son dos eventos, ya arrancamos con tres eventos, entonces la siguiente va a ser en Cochabamba el 28 de junio, luego volvemos a Santa Cruz, luego volvemos a La Paz, estamos en El Alto también, entonces una serie de fechas que a través de nuestras redes sociales como IME, Bolivia, que es parte de Unifrance, estamos postulando y colocándolas para que la gente esté atenta y un medio como el tuyo nos ayuda muchísimo a poder contarlo y decirlo. Por un lado, que se animen a participar y por otro lado, que se animen a estar en estos eventos para que puedan aprender de otros que cometieron errores y evitar tenerlos, ¿no? Ay, creo que me voy a inscribir, mi querida Xiomara, porque yo tengo tanto que compartir también. Sí, y eso que decís, todos me dicen, yo tengo un montón de errores que compartir, y qué lindo eso, o sea, en el sentido claro, o sea, ahorita quizás los contás, entre comillas, con una sonrisa en la boca, pero en su momento seguro que fue así como el acabose. Totalmente. ¿No? Entonces, y están los FACAM9 y está en la línea de los Mujeres Sin Filtro, querida Priscila. Los Mujeres Sin Filtro son de la misma línea de los FACAM9, esos realizamos dos por año, y está dirigido sobre todo a mujeres directivas, mujeres en altos cargos de gerencia, para normalizar también la carrera o el ascenso de una mujer, los tropiezos que tiene, y que muchas otras mujeres puedan seguir sus pasos, y tengamos más mujeres liderando Bolivia, ¿no? ¡Qué lindo! Que es lo que necesitamos para tener un mayor desarrollo del país, en realidad, ¿no? Bueno, con este tema, entonces tenemos ya otra cita marcada, mi querida Xiomara, porque de verdad eso me parece sumamente importante para compartir experiencias y allanar el camino de otras ejecutivas, directoras, ¿no? Y compartir toda esa información que es fundamental. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, de verdad, qué gusto haberte tenido y conversar de esto, que es importante, el fracaso como oportunidad, como aprendizaje, para luego llegar al éxito. Gracias. Gracias a vos, muy amena tu entrevista, un gusto conocerte, y espero que todas y todos, porque este es un evento donde todos pueden participar, estén en los eventos, nos sigan en las redes sociales como IME Bolivia, y sigamos adelante aprendiendo de nuestros errores. Gracias. Gracias, Xiomara. Un abrazo para ti. Ya lo saben, amigos, a veces cuando uno siente que todo está en el peor momento, todo esto oscuro, vemos al final una lucecita que nos puede estar esperando un gran éxito y aprendemos de eso, de verdad. Es importante compartir estas experiencias para otras personas también. Un hermoso tema. Gracias, Sonny Franz. Gracias. 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 Gracias.